Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía Cuando yo te miro, mi corazón suelta un suspiro Me enamoro de tu boca, me enamoro de tus ojos verdes Como el mar, estoy enamorada de ti Y continuamos en esta charla con Martina La Peligrosa Estábamos escuchando una de estas nuevas canciones que está presentando ahora Martina conmigo Son cuatro canciones, ¿no? Y todas, bueno, de todas ellas hace parte de su esposo que es productor Decidimos de todas estas canciones Una cosa que me llama la atención es que ustedes no utilizan anillos Sino que la alianza, por decirlo algo, es un tatuaje, ¿no? Es un tatuaje, sí Decidimos hacerlo, intentamos usar el anillo, un montón Él, por guitarrista, le incomoda un montón Y no somos gente de anillos, definitivamente Yo me lo quitaba para cada cosa que tenía que hacer Y lo dejaba, y era mi angustia Porque se iba a perder Entonces decidimos guardar los anillitos junticos Y nos tatuamos, nos tatuamos en la parte de atrás del brazo Una corona, el rey y la reina Ah, tu rey Y su reina Yo soy tu reina, qué maravilla Y le ha llevado toda esta carrera a la música, al amor a la música A dejar muchas cosas Bueno, usted las trata de que no se le olviden ahí pegadas en su tatuaje Sus orígenes, su familia, todo esto Pero realmente usted dejó su tierra, dejó el carito Dejó la universidad incluso por toda esta carrera ¿Ha valido la pena? Es decir, ha sido todo lo que usted esperaba Absolutamente todo lo que esperaba y más Yo creo que a veces quieren enseñarnos Y para mí ha sido un error tratar de que la vida sea una fórmula O que haya una manera de llegar a tal O de cumplir los sueños O de ser exitoso Para mí la vida no se trata de fórmula Sino de que cada quien haga su camino distinto No tiene que ser igual a nadie Ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu hermana, ni a tu hermano Ni al primo que es súper exitoso y estudió no sé qué Entonces para mí ha sido maravillosa la vida que me ha tocado Me siento orgullosa de donde nací Cada vez que vuelvo me recargo de ese amor infinito de mi familia Cada experiencia mala, pésima, buenísima Ha enriquecido lo que soy ahora Así que no me arrepiento de nada Qué maravilla Y todas esas diosidades que usted dice que le pasan en la vida también Que alimentaba por supuesto por este talento Entre ellas decíamos están esos amigos de la música Que usted ha encontrado a lo largo de esta carrera Y bueno, podemos hablar de muchos Pero definitivamente su trabajo en Gaira Y el encuentro con Carlos Vives por supuesto Ha marcado mucho Entre otras cosas porque Carlos Vives fue como el camino a seguir para muchos artistas Porque logró entre otras cosas Que este folclor nuestro tuviera uno, un nuevo nivel Y usted lo está haciendo a su manera y con lo que a usted le gusta Es decir, innovando con la champeta Y con todos estos ritmos nuestros Llevándolo a la gente joven ¿Cómo se siente con? Es decir, usted interpretando estos ritmos Que para usted eran lo que manejaba como niña Pero a este nuevo nivel Sí, mira, mi hermana siempre dice una frase muy bonita Que es, cuando uno tiene las cosas demasiado cerca Tampoco las puede ver bien Para mí el ejercicio de venir De tan lejos A vivir en una ciudad completamente diferente Y encontrarme con todo lo que eso significa Empezar aquí de cero Y encontrarme con Carlos Vives Fue una bendición Yo venía, no sé, siendo una adolescente rebelde Yo quería luego grabar pop Pero no, luego era hip hop Luego era rock Como súper perdida en todo Pero para mí el folclor nunca estaba como dentro No, esto es lo que yo hago porque me gusta Lo disfruto y todo Pero esto es lo que uno aprende Eso uno aprende ya primero a bailar Que a caminar Primero a cantar Que a hablar Entonces encontré con Carlos Esa... O ese faro Absolutamente Y él me enseñó ese amor profundo por la tierra Ese respeto profundo por nuestras raíces Y la música de aquí Y que no necesariamente tenía que ir a cantar Con unos tambores y música Sino eso que él hizo Me lo hizo, valga la redundancia Ver muy de cerquita Y era lo que yo quería hacer Pero yo no lo sabía Pues es muy importante eso que dice Martina Porque eso se ve mucho En estas nuevas canciones que usted está presentando Ya hablamos de Conmigo Que es muy alegre Muy coqueta Lo que hablábamos anteriormente Pero también me gustó mucho Una canción que es Tus ojos Que es hermosa Porque además de todas estas influencias De las que hablamos Que es de la tierrita También siento como una influencia árabe Que, ¿por qué no decirlo? Como decía el maestro David Sánchez Juliao Usted viene de Lorica Saudita Y se siente ese Incluso en el video es muy lindo El baile que usted hace, ¿no? Sí, la verdad es que me atrevía A jugar un poco con todas estas influencias Que sin duda han marcado nuestra cultura Entonces, ahí mucha gente lo siente un poco árabe Y otra gente lo siente españoleta Y pues, si bien sabemos que estas se juntan Y bueno, ha sido muy bonito poder explorar todo eso aprendido Y todo lo que yo siento que también me pertenece en este disco Y cabe perfecto Jiggy Drama Que entra con, bueno, son tus ojos Cuando te veo me paro como un semáforo en rojo Está buenísimo Bueno, Jiggy siempre con su picardía Y bueno, a mí me parece que es uno de los talentos colombianos más increíbles Tienen una personalidad, una mente increíble Y somos muy buenos amigos Grabando este video de tus ojos Nos reíamos un montón porque nos decían Tienen que ser sexys, tienen que mirarse enamorados Y tienen que ser, no sé qué No, pues moríamos de la risa que mirándonos sexy No sé qué Y el video tiene cosas fantásticas Porque bueno, además que sale preciosa Martina Y el baile es súper chévere La introducción tiene tus ojos del maestro Alfredo Gutiérrez Que suena divino Sí, yo soy fan y mi familia es fan del maestro Alfredo Gutiérrez De los correderos de Majahual De toda esta música que siempre se escuchó en mi casa Y a mí me llamó mucho la atención Que en tus ojos del maestro Alfredo Gutiérrez Ojos verdes se llama esta canción Dijera, ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí Y como que ojos verdes, mar Uno siempre relaciona el azul con el mar Pero no el color verde Y mi esposo tiene los ojos verdes Y yo decidí hacerle esta canción a mi esposo Y la canción lo dice ¿Cómo dice un pedacito de esa que me queda? Cuando yo te miro Mi corazón suelta un suspiro Me enamoro de tu boca Me enamoro de tus ojos verdes Como el mar Decíamos que son cuatro canciones Y todas son totalmente diferentes Martín, hablamos de conmigo, de tus ojos Pero hay una que es más romántica Y hay otra que es un poco como Como esa mujer que tiene la capacidad de decir Me voy Así es Estas canciones están todas Inspiradas en momentos y situaciones que yo he vivido Son todas muy personales Y encontrar con que mucha gente se ha sentido identificada Con estas canciones y estos momentos de mi vida Ha sido súper bonito Entonces lo mantiene uno atado a la realidad de alguna manera Contra el viento es esta canción Es para pensar cuando andamos en un mal momento Y de pronto no sabemos cuál es el paso siguiente Como que no vemos esperanza por ningún lado Y a veces nosotros mismos nos juzgamos más duro que todo el mundo Y siempre aparece una lucecita que llega de cualquier lado Uno no sabe de dónde Y a darte como un empujón a decir Todo va a estar bien, todo va a valer la pena Así que de eso trata un poco contra el viento Y conmigo es una canción de decisión Cuando definitivamente sabes que no estás en un lugar Cómodo o sano para ti Y me refiero a una relación A un trabajo A una ciudad donde vives A un lugar donde vives Y hay que decir a veces Me voy Quiero salir de mi zonita de confort Y me parece lindo y todo Pero chao Ahí está O sea, todas son como decía diferentes Todas tienen diferentes mensajes ¿Dónde las puede la gente escuchar en este momento? ¿Ya las podemos escuchar? Sí Ya están en todas las plataformas digitales Está este P con cuatro canciones Y están los cuatro videos en mi canal oficial de Bebo Que es Martina Música en YouTube Usted anda en promoción Usted anda de gira en conciertos ¿Se acabaron las lecciones de cordobés? No se acabaron Porque falta mucha tela por cortar Hay muchísimo de dónde Así que cada vez que voy al carito Voy preguntándole a mis tíos O simplemente conversándolos Y ¡ting! Voy anotando en mi teléfono Un listado que van a venir como clases de cordobés ¿Y será que Martina vuelve a esas alboradas del carito? A las fiestas de la chicha Uy me encantaría De hecho todos los años voy al festival de la chicha a cantar Junto con mi hermana Y obviamente mi hermano Vamos a cantarle siempre a la gente que amamos Y no es excepción este año Voy a estar el 17 de diciembre en el carito Cantando Bueno, ahí está Muy buena noticia para todos sus paisanos Por supuesto Y para todos los seguidores de Martina Que van a estar pendientes Por supuesto De estas canciones Que hay para todos los gustos Como decía Con todos los ritmos Y con todos los mensajes Para que las sigan Y para que estén pendientes No solamente de su música Sino también De esas lecciones de cordobés Que no hay que perdérselas Por supuesto Martina De verdad Gracias por haber compartido Con nosotros estos momentos Un adelantico De esa música maravillosa Que nos trae Y por supuesto Todos los éxitos del mundo Muchísimas gracias Y a ustedes Gracias por su sintonía Los invitamos a quedarse En la programación Del Tiempo Televisión Noticias Bien Explicadas Me encuentro Sola y de frente Contra el viento En mitad de este desierto Que algunos llaman soledad Intento Aferrarme a lo que siento Aunque el tiempo pasa lento Aún puedo ver más allá Nuestro personaje en el tiempo Y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía